El senador de la UDI por la región de Los Lagos, Iván Moreira, y el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, se reunieron con la ministra subrogante de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, y el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaverri, durante la jornada de este martes en la capital del país. Buscar lo que sería el comienzo de los estudios y la elaboración de soluciones a corto plazo para cada una de las 10 comunas de Chiloé, producto del colapso de vertederos que ya se está viviendo y el escaso acuerdo entre los alcaldes de la provincia, fueron parte de las aristas tratadas en esta conversación. El encuentro entre las autoridades se da mientras la provincia de Chiloé se mantiene en alerta sanitaria, decreto que estaría vigente momentáneamente hasta el próximo 1 de junio del presente año. En esta reunión, lo que nosotros conversamos, puede ver de qué manera se va a implementar para adelante el tema este de la alerta sanitaria, si va a ser prorrogable, y cómo se va a implementar, cómo va a operar. Pero al mismo tiempo agradecerle al Ministerio de Salud la rapidez con que actuó. Porque en horas decretó, una vez de conocerse el problema y la situación de crisis, en horas decretó una alerta ambiental y la alerta sanitaria en Chiloé, especialmente Pancún. Y fundamentalmente fue rápido porque se contó con el apoyo de la Contraloría General de la República y también del diario oficial que permitieron publicar este decreto en forma inmediata ante la urgencia. El Ministerio de Salud está monitoreando el tema junto a la Seremia de Salud y se están buscando las soluciones lo antes posible. En esta misma línea, el alcalde Gómez añade que se espera poder contar con algún acuerdo oportuno, mientras se está en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto para el depósito de residuos en Ancud. Yo he pedido que a través del Ministerio se pueda resolver a la brevedad, al menos entregándonos una tranquilidad para unos cinco o seis meses, mientras se encuentra una solución más definitiva, ya para un par de años que pueda significar el poder contar con un relleno sanitario, principalmente para las tres comunas que hoy día somos parte de la Asociación de Municipalidades, ya como lo es Tazcawe, Kenchi y Yacú. En ese aspecto queremos nosotros enfocar todo nuestro esfuerzo y toda la consecución de recursos económicos que nos permitan no solamente comprar el terreno que está ubicado dentro de los límites entre Kenchi y Dantahue, sino también asegurarnos los recursos para realizar los estudios, el estudio de impacto ambiental respecto a esta misma propiedad y posteriormente, si califican ese terreno, poder iniciar la construcción de este relleno sanitario que podría no solamente solucionar el depósito final de los tres municipios, sino también de otros municipios de la provincia de Chiloé. Seguidamente, sostuvimos una reunión con el Subsecretario de Desarrollo Regional para poder también asegurarnos que el gobierno nos pueda entregar a través de la subsecretaría los recursos para adquirir este terreno que nosotros propusimos como Asociación de Municipalidades hace aproximadamente ocho meses atrás. Finalmente, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Felipe Salaverri se refirió a los compromisos establecidos en la reunión. Hemos comprometido con el alcalde y el senador para que en las próximas horas tengamos buenas noticias para tener la mejor solución, no solo en la emergencia, sino en el mediano-largo plazo para resolver un tema importante como es el depósito de los residuos sólidos.